Estamos en Vigo en el día 19 de julio de 2012 en defensa de los servicios públicos de calidad, en contra del desmantelamiento que está llevando a cabo el gobierno del PP en toda España. Vigo se ha echado en la calle en contra de estos recortes totalmente insolidarios que castigan al pobre para florecer al rico.